Por conducir su Ferrari a unas 100 millas en una zona residencial, según el reporte policiaco de los vecinos, un vecino del cantante Justin Bieber le llamó la atención de manera muy molesta, a gritos más bien. Esto ocasionó que el cantante perdiera los estribos gritándole al vecino que se largue de ahí y no conforme, le escupió en la cara. Sí, el ídolo de millones de jovencitas le escupió en la cara a su vecino y después lo amenazó de muerte. El afectado es un exitoso empresario de Estados Unidos y padre de tres, su nombre no ha sido revelado por las autoridades, sin embargo levantó un reporte policiaco, busca que Bieber enfrente a la justicia y no descansara hasta lograrlo. Bueno Justin Bieber aparentemente no conoce límites, tal vez es momento de que se tranquilice un poco, desde su viaje a Londres las cosas parecen que han bajado en picada para él, hay quienes consideran que esto comenzó después de que Selena Gomez terminó con él, ahora sabemos el por qué.